100% sabes volar o no vamos a caer aqui en las casas del infonavit en estas que estan aqui tirate de picada wey como a 60 wey ya que se te cierra el paracaídas wey y ya luego te elevas subes la palanca de lana los ticos otra vez para arriba no mas hazlo todo hacia abajo y cuando la monita agarre velocidad wey de volada subes todo hacia arriba wey y ya no mas asi lo dejas wey ya se va hasta donde quieras wey no pichillo no trae ni velocidad wey jajajaja jajajajajaja te dije wey las casas del infonavit wey voy a caer aqui cerca se fue yo porque este wey no va a llegar wey el pinche Pues ahorita voy a agarrar una camioneta Para regresarme wey Porque aquí viene gente conmigo wey No pues yo aquí caí wey No mames pinche chato Yo caí hasta acá Pues yo me tengo que regresar wey Para este wey El quien David tampoco llegó Si yo se wey voy a Voy a agarrar armas wey Y me voy a pelar aquí en una camioneta wey Es el morado al guindadío No hay acercas Si hay un escudo guindadío No te metas pa' este wey No te vayas despallado Porque ahí cae un chingo de gente wey Ya sabele verga Ya sabele verga Ya sabele verga Ya sabele verga Ya sé pa' acá wey Acá te doy un arma Acá hay escudo Pinche chato ni camioneta viga wey No era ni una pinche camioneta wey Era una pinche V negra La que no se puede manejar wey Mira agarra esta la Vapor Tío No es nomás Son mamadas wey Pa' jugar wey Nomás pa' pendejear Copiarle al pinche Fortnite a la verga Si wey Acá hasta arriba hay otro escudo wey Acá hay otro escudo Subete pa' arriba wey ¿Dónde vas? ¿Qué te haces? ¡Oh! 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 Acá está esta ya Agarra la chaca ¡Oh wey! Pero acá es la otra ¿Ya traes chaleco? No Acá hay uno wey O ya traes ID O ya traes Ahí és donde Ya se le despertó la niña O a ver Ya la traes wey Ya traes Vente pa' ca wey O a ver Te dijo yo que te guardarán la silencia Que ibas a despertar a la niña wey O u u u u u u Aquí hay gente, aquí hay gente ¿Qué hay gente? Uhhh ¿Uh? Supply drop inbound Ah Uhhh va de gorros, si no había ningún pinche carro güey no mames ¿Me esto ayuda güey no mames? Aquí abajo, güey, aquí abajo están No, 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 ese güey no Va a estar ahí en la casa blanca, güey ¿Me mataste a los güeyes que estaban ahí arriba? No No manches, no hay ningún carro, güey, para pelarme, güey Está aquí en la... Mira, ya se chingó el guanaco, güey Tírale, tírale, eh, voy a revivir al guanaco, güey Ahí hay un chingo de bolsas, güey Aquí hay un pinche Mustang, güey, para pelarnos, güey, eh No, mira, no, güey Vine a agarrar vendas, güey De las bolsas Agarra el Mustang, guanaco Vea, creo que nadie agarró el pinche Mustang Y aquí estaba el pinche Mustang, güey ¡Párate, cabrón! ¡Súbete a la verga, no tengo vida! ¡Súbanse, cabrones! ¡Ay, agarró el otro Mustang! ¡Pérdense, güeyes! ¡Seguera de pinche chato! ¡No, están tirando alrededor, al otro lado! ¡Ahora sí nos están tirando, güey! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Pinche chato, güey! ¡No mames, güey! ¡Tiró una granada ese, güey! ¡Ya no me fue de bajar del pinche carro! ¡Traiga ya el DM, güey! ¡No mames, güey! ¡Brinca de pinche, guío, güey! ¡Ya lo levantaron, güey! ¡Te contó la verga! ¡Es el King Daddy no ayuda, güey! ¡Es que se me despertó la niña, güey! ¡King Daddy! ¡Me lo tumbaron a la verga! ¡No mames, aquí está bien culiando el primal, güey! ¡Ah! ¡Han hecho un chato, ahorita, ven! ¡Ya están pegando también, güey! de ser quien daré aquí nadie me pega en un mando a la verga la madre que son la moto camote camote me chingue a 3 1 pero tengo que andar y le está llegando a la niña está va a llegar la mujer y va a decir que no mataste ninguno yo nada más hiciste daño de 280 en no way se lo tiran no cuenta tienes que morir completo wei no 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 chiquinha ahi ta no ah wey ya tengo una granada ahi no tengo granadas wey ahi en la bolsa del geo pinche vata culona la verga ahi va ahi va de la ventana sdm con la sdm te chingaron si ya mire wey ahi el otro wey no iba corriendo en putiza wey ah 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 como el guanaco no entro wey salio yo creo el kinderí Cuidando a la niña ¡Dare! ¡Dare! ¿Sabes lo que deberías hacer? Un consejo Deberías llevarte a Melanie Para que cuide a la niña Y así puedes jugar a gusto Así él hacía yo Y yo no me cuidaba a su hermanita Yo jugaba y yo no me cuidaba a la hermanita No ponía que le diera la tetera ahí A gusto, papá ¿Qué da, Dare? No puedo creer No puedo creer que de macho alfa ya dejaste de ser, güey ¿Y esta pinche mona aquí, chato? Chato ¿Esta güera qué? ¿Dónde salió o qué? Hay que caer aquí en la I-House, chato ¡Dale! ¡Daleo, Gio! ¡Po abajo! ¡Cuadrado, güey! ¡En el paro, Gio! ¡En el paro, rojo! ¡Ya te he picado, güey! ¡Todo hasta abajo! ¡Dari, tirate! ¡Iran, Dari, ya se volvió a matar, güey! ¡A la revés, güey! ¡Te volvió a salir, güey! ¡Te estoy diciendo, güey! ¿Quién, Dari, güey? ¡Nos deja sin una pinche persona, güey! ¿Cayó gente, güey? No sé, güey ¡Pero punta y verga, Vali! Oye, Vali, te dije No andes agarrando ¡Ahí! No querían... No han mirado donde que el vato quería estacionar el barco, güey ¡Dale! ¡Márcamela, márcamela! ¡Para la luz! ¡El teléfono! ¡No! ¡Ponle! ¡Ya sé! ¡La! ¡La! ¡La flechas, güey! ¡Hacia la dere... ¡Izquierda! ¡Luego el pinche mono que traes, no! ¡Joder! ¡A ver! ¡Que hace más ruido que la verga! ¡Luego el pinche robot ese! ¡No creas que porque es de metal aguanta más putazos, güey! ¡No creas que porque es de metal aguanta más putazos, güey! ¡No! ¡No creas que es de metal aguanta más ruido Mina! ¡No! ¡No creas que es un eje Parece que hay casas en las casas del Infonavit que están arriba, güey Digo, parece que hay gente, güey Se miran puertas abiertas, güey ¡Ahí viene, güey! ¡Chato! ¡Están aquí en la gaza, chato! ¡Ay, pinche pollo! ¿Para qué te vas solo, güey? Y traen el pinche camión ese, el grande, güey ¡No mames! ¡No mames, güey! Le di con la pinche escopeta, güey ¡No lo maté, güey! Putas mamadas, güey ¡Pinche pollo, güey! ¿Para qué vergas te vas solo, güey? ¿Ya qué horas? Estás jugando en squad, güey, no Estás jugando a pinche solo, güey El pinche que nadie, ¿lo sacamos o qué verga? No dice nada, pues, es que No quiere que le peguen y le prohiban jugar Si no cuida a la niña, güey ¿Lo saco? ¡Dari! Yo digo que sí Lo que regresa Si se va a morir Si se va a salir cuando Empiece el juego Nos deja el güey sin Si lo ves Dile a qué El pollito le quiere echar un palo Ah, qué pinche pollo ¿Y el de Evo que todavía no? No sé, no, todavía no No, 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 también ese güey le pega a la mani, güey A ver, déjala Ey, Gio, ¿cómo dijiste a los pantalones que decías que te comprabas tú? No sé, güey, ¿qué dijiste? Ah, pinches 501 ya pasaron de moda, ¿te acuerdas? ¿Cuál? ¿De la qué? ¿Paco? ¿Chur y Legend? ¿Dónde, Chato? ¿Y los otros cómo se llaman? ¿Paco? Chato ¿Paco Raban? ¿Dónde caemos, güeyes? Oh, Paco Raibo Sí, márcale Lo quiero Jor y Lenzi de Foam A las antenas, güey Vamos Ahí es donde se está marcado, güey Mira tu mapa Mira las antenas parabólicas Opening bay doors Exit when ready Hurricane 2-3 Following mission deployment path ¿No? ¡Cuándo! ¡Cuándo! Jorах 我会 No mames, pinche guío, güey Agarra ese escudo Viene gente, güey, viene gente Ahí adentro, ahí es Ya, ya, ya SITREP, potencial collapse detected Relocation to indicated safe zone as advised Entra ya, güey No mucho, güey Oh, yo quiero eso Entraigo la grab, güey, la nueva, güey Lo que sí traía es un pinche trauma, güey Uh, qué chula Qué chula se mira la pinche surface, eh Con el nuevo camo que sacaron de pirata Ahí vienen con el Tony, güey, en un carro, güey Están espalando, ¿eh? Ay Chato, ayuda, güey No sé dónde estás, güey Está ahí en el S87, güey Este No me dio nadie, güey O ya subió con el Tony, güey, creo Y ya se lo chingaron Tienen un sentón, chato Están arriba, güey Siga arriba, siga arriba Ya le estiró granadas, le estiró granadas Tengo, güey Se bajó, pollos, se te bajó Mate a los dos, los tres, pinche chato, güey En el carro, güey Ya se fue, güey, vámonos Loren, los dos blinds Vámonos Está muy lejos del punto Me voy Vamos ¿Qué? ¡Aleluya! por aquí por aquí por aquí por aquí en el blanco se me hace este apoyo lo dejaste que me viera disparar cubriéndose yo la espalda adiós me estoy peleando ahí we mate 4 we cuáles cuatro wey si mataste uno no más ahí sí wey pero el otro también tuve al otro wey tú según andas ahí cubriendo wey el wey era ahí armadura 3 wey venía del lado del izquierdo wey me estaba peleando yo con el wey que estaba ahí con él ahhh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para ruido agarra la pinche y el cuchillo para agarrar la caja wey pero está haciendo ruido que nos van a llegar a ser la gente sí, pero ahí te la agarras wey dale, dale, aquí en la rega pinche que tú ya te chingaste todo wey, ¿para qué no quieres que hiciera muy ruido wey? era un mono wey, ¿no quieres hacer los monos tú? ay, era un mono, no quieres hacer los monos tú tengo que matar a un wey con una con una pinche hacha oh, allá enfrente wey acá está, pinche guío aquí está wey un cuerno wey de chivo un cuerno, un cuerno, un cuerno, un cuerno qué la taita voy a las cosas, las cosas que están aquí atrás antes de que cierre el punto wey si la pachurras triángulo wey se cambia con todas las attachments que traigas wey está bien wey, no estás, no estás usando es el mismo calibre voy a ir acá con los... el manicomio es muy pa... es muy pa allá el chato el chato me está extrañando wey esta madre wey ok, buen tanto también wey, me quedo aquí en la casita no me hagas no sé o no ya está esa mira de sniper gio va a llevártela voy a llevártela no, yo quiero este ninja wey he hecho balazos wey y si también yo y eso que estoy mirando y escuché balazos lo que pone opciones cogelo y le pones x te dice drop ahí o tirar en español dejar traigo tres hachas güey hijo de su puta más y neta que si no lo hago de esta vista por donde están explorando no ya traigo uno solo uso al último y si quieres atachmente necesitas ponerle atachmente a las armas si no no valen verga vamos a hacer que mejor si me la voy a dar voy a poner mira de 4 un círculo colapsa imminent, llegue a la seguridad mira tienes que hacer el trauma daddy no te atacheo aquí no te atacheo no te atacheo ok ah tiene chaleco 2 Se está cerrando el punto El nivel 2 está marcado No, 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 es que no te quite tu trauma Necesito agarrar un wey calladito y aventarle los pinches hachas wey Si, desde la que hace un, es el último que me falta wey, desde la que todo Necesito tirarlo, ustedes lo pueden rematar wey Oye mire gente wey, enfrente de nosotros Son varios wey Son dos, mire dos Dos ochenta y cinco Son la muscada Ya, no, no, da somos wey No, no mames wey Tómala wey ¿A qué les disparan wey? No mames, me dio con el paladín wey, iba a aventar el dardo apenas wey No mames, me dio con el paladín wey No mames, me dio con el paladín wey Circle collapse imminent, get to safety No te metas wey No te metas wey Curate Gio Oh no Hijo de su puta madre, tienen sensor, güey No ¿Qué pasó? Sí, ahí te lo llamo ¿Con qué pistolito te matas, güey? ¡A verga, güey! ¡Pinche Gigo, güey! ¡Te derriten a la verga! ¡Pero le fallaste, güey! ¡Le fallaste las balas! ¡No se las plantaste! No, yo miré que también le fallaste De repente le apuntaste como para la derecha Y ya no le dabas al mono Sí, güey ¡Lague mis huevos! ¡Lague, eh! ¡Lague, eh! ¡Lague, eh! ¡Lague, eh! ¡Lague, eh! ¡Lague, eh! ¡No le vayas a tu loro! Me necesitas equipo, güey Son de seis, güey ¡Oh, no! ¡A verga. ¡Búiman! Son de seis, güey Le corroborasteis Escobaretis Son 12,0 Son 18,0 Son 18,0 Son 18,0 Son 18,0 Son 18,0 Son 19,0 Close the fucking current, get in the chopper. What did you buy? What did you buy? What did you buy? No, you think that's not. I didn't want anything. I didn't buy anything. I don't like it. 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 He's the man. Imagínate ya Está loco, está bugueado Mi pinche este, güey No me deja ni ponerlo No mames, si lo tengo, güey Como verga, no, mira Les voy a mandar foto a la verga Siete Les voy a mandar foto a la verga Para que miren El follo Me hacía el puto vía No me hacía el puto Está estúpido, no, que no lo tengo ¿Dónde, güey? Qué internet cagado Que tiene Era el follo Está transmitiendo ¿Para qué andas transmitiendo, güey? Como si de veras a la verga No estaba transmitiendo Como le pegan a Dari, güey Como le caretan a la niña, güey Y después dice No, yo soy chingarán, güey A mí No Vamos a ver Vamos a ver Espera, que hagas armas Porque no quiero que digas Ay, es que no me dejas de las armas, güey Es lo que nos van a dar una vergüiza, güey Es pobre, güey No presiento No traigo equipo aquí, güey No, yo soy chingado Ah, lo acabo de poner, pendejo No sé, ahí estaba Ahí está Está vinculadas No, yo soy chingados Ah, está vinculadas Yo, ahí está vinculadas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál es? ¿El ring? No, el... ¿Están bien? Oh... Es la misma que Light, que Light, wey, wey Yo nada más traigo Ninja, wey Ajá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Con flag Ya Nando Ya, dale ¿La forma está ahí? ¿Vale? ¿Eso está ahí? Vamos ver ¿Tú no? ¿Vale? ¿Vale? No hay nadie jugando, ¿eh? Mira, mamá, no te va a dejar agarrar eso, ¿eh? No, pues te escribes eso, después ya no vas a poder. Mentiroso. Ni quien te la crees, güey. Re-up and re-deploy. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No mames No mames me mató de miedo No me mató de miedo No salgan Vienen por detrás Hostile Thresher commencing attacks Harpoint locked down Hostile Harpoint Harpoint located Hostiles have captured the Harpoint Harpoint is secure Por arriba por arriba por arriba Harpoint contested Lost the Harpoint Harpoint Hostile attack chopper inbound Harpoint Enemy lightning strike radar detected Hostile lightning strike incoming Hostiles have captured the Harpoint Hostiles have captured the Harpoint And then call Hostile hellstorm inbound ¡Gracias! ¡Hardpoint located! ¡Hardpoint is secure! ¡Dest sting Hardpoint! ¡Boss the hardpoint! ¡Don't let them take you down! antecedentes el asistente se están conectando en cuanto a sus control man mano querida que pucisa ¡Suscríbete! 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 ¡Aran todos, güey, por ahí! ¡Atrás, Gio, atrás! ¡Viene por la puerta de atrás, güey, de nuestro respawn, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada No hay nada No hay nada Ya perdimos Ya perdimos Dios no ven negativo Cato negativo Yo fui el único Es que putazo ¡Suscríbete al canal! 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 no me vamos a agarrar esa güey les quedan 3 de esos güeyes eso campea la chata ahí wey vamos ahí vamos ya güey no mames complete the mission ah güey güey we have total control we took this round but we're not done yet No, mami, si el yo, el yo se chingó lo que no me mataron a mi, güey. Defendí todas las zonas. Pinche yo. No, mami, si ese pinche brinquito, está bien puteado, güey. Es que me quedo en la B, güey. Oh, ya agarraron la A, güey. Nomás en la B, güey. Se fue un pa' atrás, se fue un pa' atrás. No, 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 no. No, yo me voy a cortar. Escuraron la AFP, yo, yo. Ya la maté, ya la maté. Ay, ahí está, allí, ahí está, ahí está. Aquí estamos, buena, güey. Se va otro, güey Se salve, pinche pollo, eh Tenemos un chingo de vidas, güey Les quedan... Atrás al negro, güey No sé pa' dónde se fue No ha pasado, pollo, eh Ahí viene, güey Ya lo maté, güey Anda No te vayas mucho, pollo Nada más aquí, güey Tienen que empezar por aquí, güey No te vayas mucho, no te vayas El enemigo está fuera de vidas No te vayas mucho, no te vayas No te vayas mucho, no te vayas Los mercadores están capturando a B Ahí, 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 ahí Ya no más son dos, güey Dos contra neve Uno contra neve Ni más que no, güey We're defending Paralo We're winning this Oye el Gio miro era 15 wey Le aumento 6 a su cuenta Que wey se cago wey Vamos yo creo que primero vayamos a ver A ver wey primero wey No mames ese wey llegó disparando donde yo estaba wey La 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 déjenla ahí Vámonos por la No me llegó por atrás wey Tienen 5 vidas mas wey aguantenla aguantenla wey No mames quien está ahí ya no mames ya sin jugar El pinche morder wey Ah no mames La madre wey Mira ese puto campeando en la esquina wey No mames a que wey se fue pinche nando quien era wey Nando wey Nando wey No mames porque no lo escuché wey No mames porque no lo escuché wey L formidable Mami Y a 4 2 20 1 2 3 ¿Se ve mal? Voy a poner eso en la ropa bien para la b wey este wey donde esta wey campeando wey en el pinche trailer wey ahhh 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 El G.O. no que muy verga pues 16-24 fijo de la verga Que venga Miramos 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 Mames, ayúdenme en la puta, a ver, güey, por el medio, por qué chato No, estos, güey, campeando, güey Tras, güey, no mames, si estaba allá atrás, güey Ya perdimos, eh Enemios contestando alfa Tomando múltiples zonas Los mercs contestando todas las zonas Enemios contestando A Estamos en tiempo, luchas como lo decir Por atrás, güey, por atrás, no mames No, 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 por ahí Ya estamos en tiempo, güey No, hay que meternos para que pare el reloj, güey 5,000 fantastic Bravo Tu último Asset Completa la misión We're making a fucking 5,000 fantastic people La R.O.R. is lost La Misione es Charlie Foxtrot No, 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 no No, 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 no ¿No? Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué es mami? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te quieres? ¿Sleeping again? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Daddy, ¿qué estás haciendo? ¡Ahhh! ¡Hola! ¡That's my power car! ¡Daddy! ¡Pinche chato! ¡Vamos a jugar! ¿Qué vamos a jugar? A ver si para eso eres bueno a la verga ¡Ay, oiga! El que se fue doble a la verga diciendo que muy verga ¡Hijo de la verga! ¿Cuántos fueron, pollo? ¿Doble o uno? No, doble, men En todos los peos Nomás dijiste, es que estoy lagueando ¡Pinche chato! ¿Para qué le pones squad, wey? ¡Márcale chato! ¡Ah! ¡Puro ganada, pinche pollo! ¡La verga! La comisión está funcionando. ¡Vamos! ¡Vamos! Established en la station. Comenzar a la mission. No mames, me caí ¿Cayó gente aquí, chato? Más de que sí, güey Este verga Aquí hay una rapta, chato, si te interesa Alguien debería tomar estas suplices Potential collapse detectado Advise relocation to indicated safe zone Uh-oh No, no cayó gente, güey No, güey Chaleco nivel 3, esa perro Tres mochilas, chato Tres mochilas, chato Tres mochilas 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 trame monta el chato ahi wey uuuu chato aqui esta la cosa de oro wey te la dejo con todo y ataque agarrala agarrala ah no no esta este wey ahi voy por ella aqui la tengo wey donde esta el stack donde esta el stack toma la cocha wey ay wey perdon pendejo ponle te sobraron attachment wey no wey ahi quedaron en el piso se los puse a la raptar wey ahi ya estoy wey ahi ya estoy wey ahi ya cabron dame las balas wey no las balas no tenia balas ahi wey la pinche cosa wey es 3-8 ya se que es 3-3-8 wey como le digo que quiero balas wey esperate si tengo wey si tengo wey me acuerdo que si podias pedir wey por alla se van a ir? no mames estan locos me aprovecha con tu pinche cosa wey para eso la te la di wey no? no lo veo wey no lo veo y hay un chopper wey que los choppers ya tienen torretas verdad wey? no? no? esta apretado eh? aqui no vino nadie wey no vino nadie wey ay pendejo ay pendejo ay 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 desplazarse, further collapse expected relocate to safe zone ya no hay nadie wey ahi esta 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 lo esta marcando el sensor wey detrás no? si wey ya se movio el sensor wey un chaper wey wey ayuda ay pues hay otro más wey acá la volada vienes a levantarme wey porque está reviviendo otros amigos no ya vale de verga wey para la luz allá vergo a la luz y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que estabas obligado la dejé, cabrón, este güey que... Ah, si el pollo fue a... Venía creo a su carro, creo fue a... Ahí afuera de su casa O si tienes a uno güey, me falta uno Oye que lloradera Traía tu compañero Uno que se llama Luis Un colombiano Oye Leo Otro lo que hace ¿Cómo para ese pinche mono a la verga el culero? ¿Cómo para ese pinche mono a la verga el culero? Ayer estaba No sé de quién estaba hablando No sé de quién estaba hablando Ya es que Estabas con tus compas Y me quedé yo con ellos jugando Y luego entró ese vato Y no sé qué estaban diciendo Simón que dijo que No sabía que No sé de quién De quién estaba hablando Pero que Según que muy verga Así que Porque alguien Alguien de él Estaba hablando Que estaban jugando Y que estaban hablando de él O algo así Que dijeron que Ajá Alguien de él Y ya está Faltaban Faltaban poquitos wey, habíamos quedado yo y él Nomás vivos wey Yo usé el pinche Hawk wey para mirar Donde estaban wey, y le marqué Dos wey, y este wey en vez de que se quedara Ahí al lado mío wey Me dejó que me mataran por la espalda wey ¿Quién? ¿Yo? No Otro vato wey Ese me parece La Azteca Y valió verga wey No mames wey ¿Me manda flaca? ¿Qué haciendo Azteca? Y ¿Viste a ver la vida secreta de las mascotas 2? Esa mero fuiste a ver Quiero ir a ver la de Aladín wey Me ayuda a verla Oye este wey Ay Quiero ver la de Aladín ¿Qué estás tú wey? ¿Estás loco? ¿Qué tienes? ¿Qué puedes hacer acá? ¿Cómo ves el pinche pollo? Tengo ganas de verla de Aladín wey En lugar de que digas No, mis morros quieren ver No wey Yo tengo ganas de verla de Aladín Pues sí wey ¿Qué? Todavía traes el niño por dentro ¿No? A huevo Leche viejos Yo quiero ¿Eh? Sí Yo quiero ir a ver al Snowball wey A la pinche bola de algodón wey Te wey es una mamada La de Chucky El de El de Quiero ir a ver la de Aladín wey Yo la que quiero ver es la de Toy Story wey El de te quedaste ahí no No miraste, miraste esa y te quedaste ahí en el cine a mirar a otras wey Y te clavaste a otra sala Mi esposa desde, desde el viernes estaba en ese que, que, que fuéramos a ver la de La vida secreta de las nascotas Yo le dije No, espérate Mejor cambie los planes Dice No, vamos de paseo ¿Qué vamos a ir a hacer al señorita? Se ve más chido en DVD Le dije Joder la verga Más de cerquita si en tu idioma Le dije Además la puedes ver en Blu-ray En el cine lo miras a En 4K wey Vamos por la chine ¿Cómo está ese pedo? ¿Paga 10 dólares al mes? Orale No, yo aquí voy los, los, los martes wey Ya hay descuento wey ¿Qué mamadas? Que no voy a llegar wey No mames No llegué wey No mames Yo quedé afuera wey Estaba ahí al lado wey Hay gente ahí, eh, hasta acá Adiós, asétera No mames Esta puta arma ni me gusta wey Potential collapse detected Advise relocation to indicated safe zone Adiós, asétera Y el chato ni te va a ayudar wey No traigo arma wey ¿Cómo que es que le llevas? No mames Ya llevas como una hora que caíste Y todavía no tienes arma A ver Te voy wey Te mueras wey Está arriba o abajo Está looteando wey Está looteando wey Oh, está dentro wey A ver que está afuera wey No, no, no me atropellaron mames pinche pollo le voy a echar ganas transmitiendo por eso no no estoy jugando bien pero estás transmitiendo de veras deja loquito wey se me había olvidado wey